¿Qué es la situación en Venezuela? La ciudad de Caracas, para que tengamos una idea rápida, para que tengamos una idea, se divide básicamente en los cuatro puntos cardinales, pero el este de Caracas es de donde salen las principales manifestaciones y ahora se concentra en el oeste. Vamos a tener un enlace previo con NTN24 para que tengamos una idea de lo que está sucediendo en este momento en Caracas. La protesta pacífica pero contundente, no por ser pacífica deja de ser contundente. Nos informan que hay más de 20 puntos en el municipio trancado, los vecinos desde muy temprano tienen todo el reconocimiento además por la lucha que están haciendo cívica, porque esto está en la constitución, una protesta pacífica que estamos todos ejerciendo. Y al final del día es un llamado a la atención del gobierno de que la gente está cansada del hambre, de la inseguridad, de la falta de medicina y sobre todo del golpe que le dio el gobierno a la constitución. Y precisamente lo que no está en la constitución es precisamente el llamado que hacía el presidente de la república el día de ayer a una asamblea nacional constituyente pero comunal. Eso no existe en la constitución, ¿cómo lo reciben ustedes? Bueno, primero yo creo que eso es producto de la gran presión que se ha ejercido. Es decir, hace dos semanas, tres semanas el gobierno no hablaba de elecciones, no hablaba de nada. Ahora inventaron y sacaron de un sombrero esto de la constituyente comunal. Eso no existe, Oliver, en la constitución. Ojalá pueda ser una constituyente de verdad porque es el reseteo de los poderes públicos. Pero ellos están exigiendo o planteando más bien que los que voten en esa constituyente sean electos por ellos. O sea, los venezolanos no van a tener la posibilidad de votar directa y universalmente por esas personas constituyentistas como fue en el 99. Tú votabas directamente por una persona y esa persona me representaba en una asamblea para hacer una nueva constitución. No, ellos están planteando que esos 500 delegados van a ser escogidos por los consejos comunales que no está la constitución, por los grupos de trabajadores, los sindicatos chavistas, la juventud de chavistas, etc. Eso es una votación de segundo grado y al final del día es un gran fraude. Eso no resuelve el problema de los venezolanos. Ustedes han dicho que es un golpe de Estado ahora continuado, ¿no? Sin duda es un golpe de Estado continuado. Ya vimos lo que hizo el TCJ, donde la Fiscal General de la República se puso del lado de la Constitución y dijo que se había roto el orden constitucional. Ahora el gobierno, huyendo hacia adelante, trata de plantear y meternos una trampa, un fraude de una constitución, una constituyente, perdón, comunal, cosa que no existe. Y que al final del día lo que toca este año son elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes y lo que pide la gente es elecciones de presidentes. El problema de Nicolás Maduro no es cambiar la constitución. El problema es cambiar al presidente que hoy tenemos, que es el que no reconocemos y que hoy nos tiene mucho más pobres y menos libres. ¿Es una trampa entonces? Bueno, como la cosa está tan grave en Venezuela, yo creo que es, Esther, que nos enteremos, sobre todo la gran cantidad de venezolanos que viven en nuestro país y la enorme cantidad de panameños que estamos pendientes también de lo que sucede. Tengo línea telefónica y nos acompaña esta mañana la diputada del Parlamento venezolano, Karim Salanova. Ella es una de las principales dirigentes que conforman la mesa de la unidad en Venezuela. Y Karim, muchísimas gracias por atendernos aquí en Next Noticias desde Ciudad de Panamá. Primero, ¿cuáles son las acciones que se esperan para el día de hoy? Segundo, ¿cuál es la reacción de ustedes ante el anuncio del señor Nicolás Maduro de una constituyente? Y tercero, ¿esto es legal? Buenos días, Karim Salanova. Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Buenos días, Panamá. Mira, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, él denunció el domingo que iba a haber otro nuevo golpe de Estado contra lo que nosotros constituimos, lo que es la República, la Constitución. Él está tratando de manipular, porque una constituyente no es una asamblea elegida a dedos. Una constituyente es un proceso que se hizo en una época en Venezuela donde se estableció el cambio de la Constitución y todo. Pero eso se hace con voto directo, universal, con cronograma, con lo que nosotros venimos luchando desde hace tiempo, desde el año pasado. Nosotros venimos luchando con esa anarquía que existe en este país, con esta unificación de los poderes, que todos los poderes giran alrededor del presidente Nicolás Maduro, el cual tiene parado las elecciones regionales, nos robó el referéndum revocatorio. Y ahorita, este año, se deberían hacer las elecciones a la alcaldía sin esconder la situación, la crisis social, económica que vive nuestro país. Nosotros, de 10 niñitos, yo soy coordinadora de la subcomisión de niños, niñas, adolescentes, te puedo decir por trabajos de campo, de 10 niñitos que nosotros tocamos, 8 sufren de desnutrición. El pueblo venezolano se está muriendo de hambre. Entonces, claro, es una crisis que se acentúa más en la sociedad y por eso es que estamos peleando lo que es un cambio de gobierno, porque las políticas del presidente Nicolás Maduro cada vez nos hunde más en lo que es el hambre que está viviendo este país. Esa medida que él toma, en una medida desesperada, es como una asamblea que él está eligiendo a dedos, porque eso no existe. El artículo es claro. Cuando tú llamas a una constituyente, se reforman todos los poderes, comenzando por él. No es una cosa inventada. El Adegos, donde él va a elegir, de hecho, él ayer los nombró, donde es el mismo gabinete fracasado, que hundió y ha sumergido a Venezuela en esta crisis política, social, de corrupción. Y él ahorita vuelve a elegir a esa misma gente para que esa gente diga y vuelva a darle golpes a lo que son las instituciones, por ejemplo, como nosotros, la Asamblea Nacional, que fue electa por 14 millones de venezolanos, que desde el año pasado él viene desmembrando. O sea, por ejemplo, el año pasado más nunca cobraron los diputados, los asistentes, no nos dan para, ni siquiera tenemos papel en la Asamblea. O sea, imagínate tú el nivel tan bajo que llega un señor de afectar familias, afectar una institución, por el simple hecho de que siga dando. Y bueno, ya este año, con la sentencia del TSJ, él da el golpe a la Asamblea, donde nos quita todas las competencias. Diputada Karin Salanova, lo que a mí me preocupa es la... Bueno, es que se está mandando un mensaje como de buscar una solución. Además de que el Papa ha pedido una solución negociada, y hay presidentes como el de Panamá, que ha cambiado la posición histórica de Panamá, y también se ha sumado a ese carrito de la negociación. ¿Hay espacio en la oposición venezolana? ¿Entiende que se podría llegar a una negociación, o se va a mantener la ruta actual de exigir que se restablezca la democracia en Venezuela? Mira, Guillermo, si nosotros vamos a lo que es... Lo que fue cuando el año pasado la oposición se sentó en la mesa de diálogo. Eso a nosotros nos costó como oposición que la gente nos dijera que éramos unos incredulos que el gobierno no iba a cumplir. Y nosotros, sin embargo, en aras de que se abriera la crisis humanitaria, porque aquí la gente se está muriendo por cosas sencillas, porque no hay ni siquiera la pastilla de la tensión, no hay ni siquiera la pastilla para el azúcar, o sea, cosas sencillas. Imagínate cómo puede estar un enfermo de cáncer. Imagínate, aquí no hay autirot. Es una cosa que tomamos la mayoría de las venezolanas, que es algo para las hormonas. Nosotros nos sentamos por la crisis humanitaria, por las medicinas y por los alimentos. Nos sentamos, la segunda, porque se hicieran cronogramas electorales. FETA. Nos sentamos para que sacaran a los presos políticos, porque además de Leopoldo López, aquí hay un sinnúmero, más de 100 personas presas que las torturan. Nos sentamos para que hubiera independencia de los poderes y no es esto. Nada se cumplió. Es más, el gobierno fue tan malandro que las ayudas de Cáritas, Cáritas, que son las ayudas que manda la Iglesia Católica, se las robó. Entonces, cuando el Papa dice, yo entiendo al Papa como jefe de una institución, como jefe de una iglesia, como hombre de paz, que él tiene que ver diálogo. Pero nosotros no podemos sentarnos con un gobierno que nunca ha cumplido, que no tiene palabras. Para que aquí se sienten las cosas, para que aquí tiene que haber ya cosas concretas. Tiene que haber esas cuatro cosas que se está pidiendo. Si no está esas cuatro cosas, no va a cumplir. Nicolás Maduro, ¿por qué está llamando a esa constituyente? Te voy a explicar. ¿Para qué ese proceso se dé? Se tarda dos años, que es el tiempo que él está pidiendo para terminar y terminar de saquear el país. Pero los venezolanos no podemos aguantar dos años, nos estamos muriendo de hambre. No tenemos medicina. Esto es horrible lo que estamos viviendo aquí. Entonces, es una cuestión de que yo no le puedo decir a un niño que come una vez al día, que yo lo veo en un estado de desnutrición, decirle, no, el Papa espera dos años, mientras que nos sentamos a dialogar, mientras que nos sentamos a ver en qué Nicolás Maduro permite. No podemos. De verdad, es una cuestión que no se va a dar eso, porque las cuatro cosas que se están pidiendo y que se hizo un manifiesto, son las cuatro cosas que se pidieron en el año pasado en la mesa de diálogo. Y más bien hicieron todo lo contrario. Metieron preso a un diputado, agarraron y siguieron los juicios de impugnación. Sacamos a los diputados de Amazonas, esperando, esperando que el PSJ... Bueno, que eso fue un punto de negociación. Para nosotros no hubo trampa, para nosotros no hubo fraude, pero bueno, eso es un punto político. Vamos a medirnos otra vez en la calle. Todas han sacado más de 58 sentencias y la de Amazonas no la han sacado. Porque es donde estaría la mayoría calificada, que es la que tiene la oposición en la Asamblea Nacional. Entiendo. Por último, diputada Zalanova, ¿hoy van a seguir los choques en la calle? ¿Se espera que recrudezca la situación? Bueno, lo que es que... Eso también para que tú veas el doble discurso, inclusive el que tuvo la canciller, que de verdad, muy lamentable, para no decidir palabras feas en la mañana. Pero el muchacho que murió fue porque le lanzaron una bomba a quemarropa. Y así ha sido con las manifestaciones. Ahí van, mira, ahí van personas, hay mujeres embarazadas, hay personas que, bueno, yo tengo mi reserva porque los niños no deben ir, pero hay personas que llevan a sus hijos, porque nosotros vamos a protestar pacíficamente, como lo establece nuestra Constitución. Y la represión es desmedida. De hecho, en la penúltima marta, una diputada se le acerca a un capitán y le dice no vaya a lanzar bomba aquí, porque aquí hay un colegio. Y el señor se volteó y le dijo ay, no estudia mi hijo. Y han lanzado, Guillermo, bombas que los niños no tuvieron que evacuar. Esa es la manera como ellos actúan en lo que es todo el ámbito de lo que son las manifestaciones pacíficas, que seguiremos. Venezuela seguirá las manifestaciones pacíficas. Respetamos lo que están diciendo el Papa, respetamos lo que están diciendo los presidentes de otros países, pero ellos saben que Nicolás Maduro no ha cumplido ninguna. Porque, de hecho, para que sepas, hay unos personas que están presas que los tribunales han mandado a dar la boleta de descarcelación y el SEBIN, que es como la policía política, no los ha dejado salir. Ese es el estado real que tiene Venezuela. Cari Salasnova, un gusto escucharte y por favor, mucho cuidado por allá. Guillermo, saludos, de verdad. Gracias por permitir denunciar la verdad de nuestro país. Muchas gracias, Cari Salasnova, desde Caracas. Ella es diputada del Estado Aragua, miembro de la oposición en Venezuela y que nos ha hablado un poco de la situación, de lo que está sucediendo justo en este momento en Venezuela. Vámonos con las portadas de los diarios de Internet. Lo último que está sucediendo en este momento en la noticia, este es Yahoo Noticias. Bueno, para que nos asustemos en serio. Sistema antimiciles de Corea del Sur listo para usarse. Así, pues, informa el ejército de Corea del Sur. En libertad digital está la otra cara de la moneda. Pues, Corea del Norte también tiene su mensaje y lo dice directamente en su portal el día de hoy, muy temprano, cuando registra que Corea del Norte, pues, avisa que si sigue todo esto no tendrá ningún problema en lanzar sus misiles actualmente. Corea del Norte avisa a Estados Unidos que nunca se ha acercado tanto a una guerra nuclear. Y esto es después de una serie de ejercicios militares. Tenemos otra noticia que sí es ya de último. como registra la agencia F que Teresa May, yo les he contado que el 8 de junio vamos a tener elecciones en el Reino Unido. Pues, la reina Isabel II se va a enterar hoy de que eso va a suceder y va a proceder a disolver la Cámara de los Comunes, que es el paso previo a las elecciones. Eso significa que a partir de hoy pues entra el gobierno en funciones de la primer ministro Teresa May y entonces el 8 de junio veremos qué pasa. Las encuestas dicen que ahora mismo los conservadores le llevan entre 30 y 35% de ventaja a los candidatos socialistas en el Reino Unido.